¡Hola! ¡Hola chicos! Chicos, Fepa y buenos días. Bienvenidos a la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a tocar un tema que preocupa mucho a Lola. Sí. Estoy preocupada porque no entiendo la tabla del 8 y la tabla del 9. Me parece muy complicado. Entonces, por eso, el día de hoy tenemos unos trucos que te vamos a explicar con la tabla del 8 y la tabla del 9. Estate atento, vamos. Bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a aprender la tabla del 8 y vamos a ver los trucos que hay porque tenemos dos trucos de la tabla del 8. ¿Estás preparado? ¡Y estamos listos! Muy bien. Vamos a empezar con la tabla del 8. Bien, chicos. Entonces, vamos a ver cómo es que nosotros podemos realizar la multiplicación del 8 de una forma más simple. Vamos a ver. Lo que necesitamos es nuestras dos manitos. Las dos manitos necesito mi mano derecha y mi mano izquierda extendidas hacia adelante. Las dos manitos necesito mi mano derecha y mi mano derecha y mi mano derecha. Sí, ¿verdad? Colocas tus palmas hacia adelante y mira tus manos. Bien, nosotros tenemos a este amigo que es el pulgar. ¿Sí? Tenemos el índice. Está bien, tenemos también aquí el dedo medio, el anular y el, ¿cómo se llama? El meñique. Bien. Pulgar, índice, medio, anular y meñique. Son nuestros cinco deditos. A estos cinco deditos, a cada mano, le vamos a poner un número. ¿Y cuáles son estos números, Lola? El pulgar. A los pulgares le vamos a poner uno. A los pulgares le vamos a colocar el número uno. Muy bien, el número uno. A los dedos índices le vamos a colocar el número dos. Muy bien. A los dedos medios le vamos a colocar el número tres. Muy bien, Lola. Y el número cuatro se lo vamos a colocar al mismo dedo. Anular. El meñique va a ser el cinco fácil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Le damos nuestros cinco deditos a cada mano. Bien. Voy a dejar que los dedos me expliquen mucho. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, vamos a... Una vez que yo ya sé qué número tiene cada dedito, voy a hacer la taza. Ocho por uno. ¿Sí? Hemos bajado los pulgares. Vamos a ver. Si yo quiero hacer el ojo por el uno, voy a bajar uno. Número por el cual tú multipliques, ese número es el que vas a desaparecer. ¿Está bien? Entonces, si este es el uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta ahí estamos bien. Vamos a bajar ocho por uno. Desaparece uno. Tenemos ocho por uno, que es ocho, porque cuatro más cuatro es ocho. ¿Ves? Cuatro y cuatro, ocho. ¿Te parece? Sí. Cuatro y cuatro, ocho. ¿Está bien? Ocho por uno es ocho. Vamos al siguiente. Yo sé que este es el número dos. Ahora quiero hacer ocho por dos. Y bajo el... Bien, bajo el número dos. Pero, ¿qué pasa con mi mano derecha? ¿Cuál es mi mano derecha? Mi mano derecha, ¿sí? ¿Ya? Yo me voy a llevar todos los dedos que estén antes del que yo bajé. Por ejemplo, si es ocho por uno, yo no bajo ningún dedo porque no hay nadie a esa izquierda. Si es dos, yo voy a bajar uno. ¿Está bien? Está bajo el número dos. Imagínate que estamos haciendo ocho por cuatro. ¿Qué es eso? Si yo bajo el cuatro, entonces todos los de la izquierda del cuatro se van a retirar. ¿Entendido? De nuevo, ¿sí? Entonces, estamos haciendo ocho por dos. Ocho por dos, bajamos estos deditos. ¿Y se van a retirar quién es? Muy bien. Solo de la mano derecha se retira el pulgar. Y se va a quedar así. Ahora, tú me vas a decir cuántos dedos hay aquí a la izquierda. En tu mano izquierda hay cuatro dedos, ¿no? Bien. Pero este va a marcar la diferencia. Observa la pantalla. Este dedito va a marcar la diferencia. ¿Sí? Entonces, va a ser uno. Lo vas a contar como uno y vas a contar el resto de dedos. ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá hay uno. Entonces, para el lado izquierdo es el número uno y para el lado derecho va a ser dos. Mira la pantalla. Ocho por dos, dieciséis. ¿Por qué? Bajamos los dedos del número dos, que es el dedo índice. Así, hemos bajado los dedos del número dos, que van a tener el dedo índice. Entonces, nosotros tenemos, en el caso de la mano derecha, tenemos siempre que recoger los dedos que quedan. Entonces, por eso se fue el pulgar. Contamos, a la izquierda, sígueme aquí, a la izquierda, aquí, está el dedo índice que hace bajar. ¿Ya? A la izquierda es el uno. ¿Sí? Este va a ser como una rayita que tú estás marcando, como un muro entre los dos. Entonces, quiere decir, así como tu tablero posicional, a la izquierda estoy colocando el uno y a la derecha van los demás números en unidad. Ya, entonces tengo, aquí, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Uno y seis a la derecha. Si tengo uno y seis a la derecha, ¿ya? Entonces, quiere decir que es el número dieciséis. Ocho por dos, diez. Seguimos con ocho por tres. Dice, para hacer el ocho por el tres, con este trujo tenemos que bajar el número tres. Vamos a ver otra vez manos extendidas. Uno, dos, tres. El dedo medio es el tres, ¿ya? Entonces, el tres vas a recoger. Pero, ¿qué pasa? Así como el hongra daña, ¿no? ¿Qué pasa con la mano derecha? Yo tengo que recoger todos los dedos que están a la lucha. Esa misma. Como he recogido este, este es un chalipán. Que van ahí. Quiere decir que me quedo con el hongra. Y ya sabes, hay dos manos. ¿Lo de la izquierda cuántos son? Son dos. Los de la derecha son cuatro. A ver, vamos a ver cómo se hace el caso. Dos y cuatro, veinticuatro. ¿Ves? Tenemos aquí la mano izquierda y la mano derecha. ¿Verdad? Tienes aquí dos. Y acá hay cuatro, sería veinticuatro. Vamos a seguir ahora ocho por cuatro. ¿Cuál es el trujo del ocho por cuatro? Bien, yo nuevamente voy a extender mis manos. Voy a realizar el pulgar es uno, índice dos, medio tres y cuatro es el anular. Vamos a recoger el anular de las dos manos y vamos a quedar así. Pero yo sé que tengo que recoger todos estos dedos. Y me queda solo uno. ¿Ya? A ver, cuántos me quedan. Vamos a ver. En este caso, vamos a recoger el cuatro. Bien. Bien, vamos a ver. Dos. Este es el cuatro. Estoy recogiendo tres. Me quedo con uno al parecer. Pero yo he recogido también uno de aquí. Y yo sé que voy a marcar dos bandos. El bando izquierdo tiene tres. Y el derecho tiene dos. Parecía que tenía uno, ¿no? Pero no. Tiene dos porque a partir del dedo que ya bajó, vamos a contar. Entonces, tengo tres. Elimino estos tres. Y estos dos se van a contar para el otro bando. Sería tres y dos, treinta y dos. Ocho por cuatro, treinta y dos. En el caso de ocho por cinco, sabemos que el meñique es como el cinco. Vamos a bajar el cinco. Y sabemos que todos los dedos que están antes de él, se van a retirar. Así que tengo cinco. Y acá a la izquierda he bajado el meñique porque es el cinco. Aquí no se va nadie, se queda el cuatro. Cuatro y cero sería cuarelo. Entonces, si bajamos los meñiques, ya que representan el cinco, bajamos todos los dedos que estén a la derecha del meñique, solo de la mano derecha. Y que nos queda cuatro a la izquierda y cero a la derecha. Eso nos queda cuarenta. Bien. Eso es hasta el número cinco de la tabla del ocho. Ahora, queremos avanzar. En los dedos izquierdos nos quedan más cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Volvemos a empezar, pero con otra secuencia. Desde el seis a cero. Entonces, nuevamente. ¿Con quién hemos empezado? Con el pulgar. Y como hemos empezado con el pulgar, nos hemos quedado ahí. Vamos a seguir la secuencia, seguimos seis. Seis es un pulgar. Y este índice, medio, ocho. Anular, nueve. Y meñique, diez. En el caso de las dos manos, tenemos que enumerarlos de la misma forma. Y vamos a sumarle. A partir de ahora, vas a sumarle cuarenta a todas las respuestas. Hacemos lo mismo. Voy a hacer ocho por seis. Voy a reposar el pulgar que viene a simbolizar el seis. Recojo. Tengo cuatro y cuatro. ¿Ya? Pero en este caso vas a sumar. No vas a separar, ¿no? Así como en la primera también hemos sumado el ocho. Pero ¿qué te dije? Que tengo que sumar cuarenta. Cuarenta más ocho, cuarenta y ocho. Entonces, seis por ocho, cuarenta y ocho. ¿Ya? Perfecto. Seguimos. Ahora vamos a ver con ocho por siete. Ocho por siete. ¿Ya? Yo sé que el índice va a tomar número en la posición. Recojo. Ya recogí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recojo los dedos que están sobrando. Me quedo con tres aquí. Estoy teniendo dos bandos. Uno y seis a la derecha. Sería dieciséis. ¿Pero qué pasa? Ocho por siete no es dieciséis. Yo le tengo que sumar. Ya sabes que a partir de seis. Vas a sumarle cuarenta, cuarenta, cuarenta. Todas las respuestas. Dieciséis más cuarenta. Dieciséis más cuarenta, nos queda cincuenta y seis. Esa es la respuesta. Ahora vamos por el ocho por el ocho. Ocho por ocho. Sabemos que siete, siete, ocho. Quedo medio, ocho. Listo. Tenemos el nombre de ño aquí. Vamos a recoger. Los dedos que sobran después del que va a hacer. Y nos quedamos de estampilla. Tenemos dos. Cuatro aquí. Me haría veinticuatro. Pero ¿qué tengo que sumarle? Cuarenta. Cuarenta más veinticuatro me da sesenta y cuatro. Y ahora vamos a hacer ocho por nueve. ¿Ya? Ocho por nueve te va a dar... Mmm... Vamos a ver con el número. Vamos a ver. Listo. Dieciséis, dieciséis, ocho y nueve. Dieciséis, dieciséis, ocho y nueve. Bien. Anula. Se va a anular. Y anulamos también. Queda uno. Queda dos en el bando derecho. Y tres en el bando izquierdo. Eso me daría treinta y dos. Pero ocho por nueve no es treinta y dos. Sino que treintidós más cuarenta. Y eso me da... De treinta y dos. Así que... Vamos entonces a escuchar una canción. Pueda tres por... Ocho por dos es dieciséis. Ocho por tres es veinticuatro. Ocho por cuatro es treinta y dos. Ocho por cinco es cuarenta. Ocho por seis es cuarenta y ocho. Ocho por siete es cincuenta y seis. Ocho por ocho es sesenta y cuatro. Ocho por nueve es setenta y dos. Ocho por diez es ochenta. Ocho por diez es cuarenta. Ocho por siete es cincuenta y seis. Ocho por ocho es sesenta y cuatro. Ocho por nueve es setenta y dos. Ocho por diez es ochenta. Ocho por diez es ochenta. La tabla del ocho, escucha qué fácil es. Del ocho por uno hasta el ocho por diez. ¡Yeah! Ocho por dos es dieciséis. Ocho por tres es veinticuatro. Ocho por cuatro es treinta y dos. Ocho por cinco es cuarenta. Ocho por seis es cuarenta y ocho. Ocho por siete es cincuenta y seis. Ocho por ocho es sesenta y cuatro. Ocho por nueve es setenta y dos. Ocho por diez es ochenta. ¡Ay, qué buena la tabla del ocho! ¡Sí! Ocho por nueve es cincuenta y dos. ¡Ay, qué buena la tabla del ocho! Ocho por nueve es cincuenta y tres. Ocho por nueve es cincuenta y seis. Ocho por nueve es cincuenta y tres. ¿Qué te están preguntando? Porque te pueden dejar muchos datos, pero no es ese el que te están pidiendo. O puede ser que tengas muchos datos, pero no es esa la respuesta que estás pidiendo. ¿Ya? Entonces, tienes que analizar bien la pre-boon. Y luego te vas a apoyar en los datos para poder realizar tu operación y vas a escoger la operación que más te convenga. Vamos a ver este problema. Y tienes que leerlo bien. Dice, Carlos le gana a Julio cuatro veces en los Juegos de Canicas, sabiendo que en cada partida tendrá que darle ocho canicas a Carlos. Julio tenía 48 canicas al iniciar. ¿Cuántas canicas recibirá Carlos y con cuántas se va a quedar Julio? ¿Ya? Vamos a ver ahora. De forma concreta, yo estoy en el juego y voy a ver. ¿Quién está ganando y quién está perdiendo? Carlos le gana. Dice, Carlos le gana a Julio. Ah, ya. En Julio tenía 48 canicas. Mira, tengo muchos datos. Tengo que Carlos le gana a Julio cuatro veces. Tengo que... Y en cada partida va a perder ocho canicas. Y que Julio tenía 48. Al iniciar. Entonces... Julio va a ganar cuatro veces. Ocho canicas. Por cada vez que gana, gana ocho. Esta es la primera vez que ganó, ganó ocho. Ahora, dos veces. Tres veces y cuatro veces. Cuatro veces ocho. Eso vendría a ser una multiplicación. Cuatro por ocho. ¿Cuánto da cuatro por ocho? A ver, vamos a practicarlo, ¿ok? Cuatro por ocho. Habíamos dicho que... Nombramos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Este es el cuatro. Le retiran estos dedos. Bien. Me queda tres. Y acá hay dos. Treinta y dos. Cuatro por ocho es treinta y dos. Ahora vamos a resolverlo. Ya. Lo hicimos de forma concreta. Vamos a hacerlo operando. Sí, porque no solamente me están pidiendo cuánto está ganando, sino que me están pidiendo cuántas canicas va a recibir. Y cuánto, ¿con cuánto se queda Julio? ¿Con cuánto se está quedando Julio? Entonces, tengo datos, operación y respuesta. Datos me está diciendo que Carlos, que Carlos gana y Julio pierde. Entonces, si Carlos gana, me están diciendo que Carlos gana cuatro veces. Bueno, ya lo resolví con mis deditos y me dijo que son treinta y dos. Cuatro veces ocho son treinta y dos canicas. Bien, perfecto. Ahora, eso es lo que van a Carlos. ¿Y con cuánto se queda Julio? Porque Julio ha perdido. Entonces, está perdiendo treinta y dos canicas. Pero él tenía cuarenta y ocho. Voy a restar. Cuarenta y ocho menos treinta y dos canicas que está perdiendo. Está quedando con diez. Nada más. Entonces, Carlos ha salido bastante. Él es Julio muchas canicas. Tanto que Julio solo se quedó con diez. Bien. Observamos que no solamente vamos a multiplicar de un número, de una cifra en una cifra. En ese caso, sí podemos hacerlo con los dedos cero. Luego ya tenemos que ir a lo que es el valor posicional. ¿Cierto? Por ejemplo, veintitrés por ocho. Tenemos aquí. Tenemos tres pasos. Veintitrés por ocho. El primer paso es multiplicar el ocho por el tres. Acá tenemos veinticuatro. El segundo es ocho por dos. Y el tercero es sumar esos dos. Vamos a ver. Tres por ocho. ¿De dos? Sí. A ver. Tres por ocho. Uno, dos, tres. Veinticuatro. Acá está. Veinticuatro. Llevo el dos. Llevo el dos. Y ocho por dos. Uno, dos. Veinticuatro. Veinticuatro. Dieciséis. ¿Cierto? Dieciséis. Pero estoy llevando dos. Dieciséis, diecisiete, dieciocho. Dieciséis, diecisiete, dieciocho. Tengo ciento ochenta y cuatro. En este caso se lo resuelvo con mi dedo. Si no, es muy fácil. ¿Te has dado cuenta? Te va a ayudar mucho. Tienes que practicarlo para que puedas manejarlo. No debemos olvidar que las multiplicaciones se resuelven de derecha a izquierda. ¿Ya? Un ejemplo. Una araña tiene ocho patas. ¿Cuántas patas hay en treinta y cinco arañas? En una araña hay ocho. Vamos a ir al... Le coloco el cinco. Si hay cinco arañas, ocho por cinco sería. Voy a dividirme con los meñiques. Me voy con todos. Si queda el cero, queda cuatro. Sería cuarenta. Estoy colocando el cero. Y aquí arribita voy a colocar... ¿A quién? A cuatro. Bien. Ya tengo cuarenta. ¿Ya? Ocho por tres ahora. Voy a borrar este cuatro. No quedó muy bien. Voy a volverlo a hacer. Tengo el cuatro aquí arriba. Ocho por cinco, cuarenta. ¿Sí? Ocho por tres. Uno, dos, tres. Bien. Entonces acá tengo... Bien. Esto se recoge y... Me quedo con cuatro a la derecha y con dos a la izquierda. Ocho por tres, veinticuatro. Veinticuatro más cuatro... Veintiocho. Listo. Tengo doscientos ochenta patas en... Veinticuatro. Listo. Vamos con el otro. Veintiocho por... Nueve. Ya te acuerdas. Vamos a acordarnos. Tenemos nuestras manitos y habíamos renumerado uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero no queda ahí. Si yo quiero seguir luego de cinco, las respuestas se van a sumar con cuarenta, pero también va... Voy a seguir lo que puede ser. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Ya. Bien. Seis, siete, ocho, nueve. Nueve es el anular. Se recoge de la misma forma. Tengo treinta y dos. Cuarenta es... Muy bien. Setenta y dos. Entonces, pongo el dos, llevo el siete. Seis por nueve. Más siete, sesenta y dos. Tengo seiscientos doce. Tengo seiscientos doce. Un momento. Aquí, igual, con tus deditos vamos a practicar. Ocho por tres. Seis, siete, ocho. Un poco. Tengo veinticuatro. Más cuarenta. Seisenta y dos. ¿Cierto? Veinticuatro. Listo. Ah, en el caso del tres no hay problema. No hay problema. Ocho por dos sería dieciséis, diecisiete, diecis. Ocho. Listo. Nuevamente, tres por ocho, veinticuatro. Ocho por uno, ocho. Más dos. Diez. Listo. Cuatro por ocho, treinta y dos. Ahora sí de memoria. Ocho por dos, dieciséis. Diecisiete, diecisiete, diecinueve. Más treinta. Listo. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. Nos faltan las tablas del neve y lo vamos a ver en el otro vídeo. ¿Sí? Tenemos dos de estas tablas para practicar en casa. Un poco. Para que puedas resolver de una forma más rápida sus operaciones. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense. De la forma más rápida sus operaciones. Muy bien, chicos. Gracias por ver el video